A este lugar tendría que venir con mi amigo Eduardo Leota para sacarle jugo a todo lo que es la historia del auto americano de las marcas de General Motors. Estoy tratando de acordarme todo lo que charlamos con él para volcarlo en estas notas. Este es el primer Corvette, 1953. Calcule usted que Estados Unidos estaba en pleno apogeo y hacía un auto de fibra de vidrio, casi al mismo tiempo que en Argentina se hacía el justicialista, que también estaba hecho en fibra de vidrio. Y tienen un parecido, el primer Corvette, a nuestro justicialista en el diseño. Incluso hubo algunos justicialistas que llegaron a salir con un motor V8. Este es el primer Corvette, del cual se fabricaron tan solo 300 unidades. Montaron en primero un motor 6 cilindros con una caja automática de 2 velocidades. Realmente era muy pobre el desempeño del auto, pero era el primer esbozo de un auto americano deportivo. Fue un fracaso, hoy valen mucho dinero porque se fabricaron muy, pero muy poquitos. Entonces encontrar uno en este estado es realmente muy, pero muy extraño. ¿Qué salvó al Corvette? Que Ford en 1955 sacó el Thunderbird para competirle. Y ahí Chevrolet no podía matar a su deportivo porque era como demostrar que perdía ante Ford, que salía a aceptarle la rivalidad de autos deportivos. Esto llevó a que el Corvette se mejore, salga la segunda generación. Estamos viendo acá dos ejemplares de esta generación, pero de 1960 y de 1962, donde ya aparecen algunos cambios. Estamos viendo un convertible y otro también con el techo opuesto, es decir, con la capota de lana. Dos convertibles, pero con pequeñas diferencias. Por ejemplo, cambian los cromados frente a lo que es acá pintado color carrocería. O hay un cambio de parrilla. En lo que era aquella más barroca, como los primeros Corvette, se pasa a una línea nueva, ya con un pequeño facelift o cambio de trompa. Esto fue más exitoso, sobre todo porque el V8 ya era casi de norma, con 230 y con 360 caballos. Son dos V8 diferentes, 283 pulgadas en el rojo, que estamos viendo ahora, mientras el negro ya tenía un V8 de 327 pulgadas y 360 caballos. Ya eran autos de alto desempeño, tal vez no muy cómodos para manejar en la posición de manejo, pero ya el Corvette estaba encaminándose hacia lo que finalmente todos conocimos. Aquí estamos viendo el Stingray de esta generación, ya del año 63, aquel que le mostramos con el concepto del auto tiburón. Bueno, acá está de serie. Lo mismo que el que fue el Mantarraya, cuando salió la generación siguiente a la calle. Este es de 1969. Se conservó bastante el aspecto original del concepto que demostrábamos antes, pero se cambió fundamentalmente lo que eran los faros que pasaron a ser escamotables, es decir, se levantaba esto para que el auto ilumine el camino, pero toda la trompa, y este sí fue un auto realmente muy exitoso, ya el Corvette tenía una historia y un nombre propio. Que acá vemos dos unidades más, porque esta fue la unidad que más tiempo estuvo a lo largo de la vida útil del producto Corvette para todo lo que es la historia del modelo. Siguió siendo, bajo el aura de Bill Mitchell, todo lo que es el diseño, por supuesto, y este blanco es de 1973. Mientras que el que estamos viendo al costado ya fue Pace Card en las 500 millas de Indianapolis en el año 78. Y se fabricaron 6.502 réplicas del auto que fue el auto official Pace Card de Indy 500, como para que la gente pueda tenerlo, y hoy son piezas realmente importables. Y ya, si nos vamos a la historia más reciente, pasamos a las Corvettes más modernos, como este de 1984, de la cuarta generación, el nuevo Corvette de la quinta generación del año 97, que esta unidad propiamente dicha que está aquí en el museo, es la número uno de serie de fabricación. O sea, el primero que salió de la quinta generación del Corvette, que ya va por la séptima, ya está conservado desde ese momento en el Heritage Center. Si tenemos hoy la posibilidad de mostrárselo, es porque, como decimos, siempre hubo alguien muy inteligente que prefirió guardar esta unidad y conservarla. Y luego llegamos a una unidad del año 2005, que también está aquí guardada con un V8 de 400 caballos.